Bueno, día viernes, día de nuestra compañera de Palabras Mayores, nuestra compañera Cecilia Lorenzo. Hola, Ceci, buen día. Hola, Silvi, buen día. Hemos venido nuevamente en Composet. En Composet Blanco y Negro. Así es, en Blanco y Negro. Ya prácticamente de sandalia, muy veraniega, Ceci. Ya preparándonos para recibirla en unos días de la próxima semana. Claro, la próxima semana. La primavera, el día del jubilado, el día del estudiante, bueno, muchas fechas para la próxima semana. Y para hoy traemos calendario de pagos. Continuamos con el cronograma que corresponde a quienes perciben haberes hasta 48.729 pesos. Hoy los documentos terminados en seis. Allí está la pareja de personas mayores también preparando todas las flores para la primavera, para recibir la primavera. La semana que viene va a continuar este cronograma hasta el 21 que finaliza y ya el 22 inicia el último grupo quienes perciben haberes mayores a 48.729 pesos. Y hablando del cronograma y del calendario de pagos, vamos a ver, Silvi, un cambio que hubo en la página de ANSES para aquellas personas que consultan el cronograma. Muchas personas apenas inicia el mes dicen, bueno, quiero saber cuándo voy a cobrar. Claro, la pregunta de todos. Que quieren ver rápidamente cuándo. Y ahora tienen que ingresar en la página porque se ha modificado, ya no es como hasta el mes pasado. Ingresan en la página de ANSES, allí está subrayado en rojo, calendario de pagos. Ahí van a ingresar y vemos en la próxima placa lo que van a encontrar. Calendario de pagos, ven que abajo dice asignación familiar por hijo. Ahí estaban todos los cronogramas. El de jubilados y pensionados ya no va a aparecer allí, sino que fíjense, aviso importante. Si sos jubilado o pensionado, querés conocer cuándo cobras con el nuevo aumento por ley de movilidad y refuerzo previsional, ingresá en fecha y lugar de cobro. Hacen clic allí y los va a llevar a esta página. Conocé tus próximas fechas de cobro, pero tienen que ingresar el número de Quill. Es decir, es personalizado. Ya no va a aparecer el cronograma al que pueden verificar todas las fechas, sino que ingresando su número de Quill, los va a llevar directamente, y vemos en la página que sigue, en la placa que sigue, les va a aparecer directamente la información de la fecha de pago y el lugar de pago. Es decir, la fecha del último pago. Aquí vemos, por ejemplo, el mes de agosto, desde cuándo hasta cuándo tienen tiempo para cobrar y lo que corresponde al mes de septiembre. Y abajo, lugar, en este caso, Banco de la Nación Argentina, Avenida Fuerza Aérea. Bueno, si cobras una jubilación o pensión, podés ver el recibo ingresando a mi ANSES con clave de seguridad social. Es decir, esta es la forma a partir de ahora para aquellas personas que quieren consultar en la página de ANSES, tener a mano el número de Quill, porque es la única forma de poder ingresar al cronograma de pagos. Bien. ¿Sí? Bueno, Ceci, te esperamos con Palabras Mayores Responde. Por supuesto, hoy tenemos respuestas. Todas aquellas personas que mandaron su consulta, quédense por allí, porque en un ratito volvemos. Bueno, seguimos con más Crónica Matinal y Andrés Oliva.